Soy Bernardo Cahar Xol, del territorio maya, aquí en Guatemala, Centroamérica. Soy un defensor de los derechos humanos en Guatemala y me gusta descender la naturaleza, el medio ambiente, todos los seres vivos, en especial los ríos que hay en Guatemala, el río Cabo. El territorio de los derechos humanos en Guatemala, el territorio de los derechos humanos, el territorio de los derechos humanos, el territorio de los derechos humanos, el territorio de los derechos humanos. Al momento de que fui liberado, pues inmediatamente quise estar con mi familia. Lo más inmediato que yo deseaba era estar así como estamos ahorita, en la orilla de un río, remojar los pies, remojar la cabeza, estar dentro del agua. Después de eso, pues estar así en medio del bosque para reflexionar, para ir liberando todo lo tóxico que traía yo dentro de la prisión. Fueron cuatro años, dos meses de prisión. Ahora estar de vuelta con mi familia es mucha felicidad, es mucha convivencia. Por supuesto, no se puede reparar, por ejemplo, el tiempo que pasó. Porque yo cuando entré en la prisión, mis hijas estaban muy pequeñas, yo las cargaba así, a las dos. Pero imagínate, cinco años de estar en la prisión, crecieron demasiado. Esos son los daños irreparables que deja la criminalización, el encarcelamiento. Pero sin embargo, pues hemos encontrado la forma nuevamente de cómo convivir. Ser un defensor de los derechos humanos aquí en Guatemala, ser un activista, pues resulta ser un trabajo muy peligroso. Porque las personas que controlan las estructuras del Estado, lo único que se han dedicado, pues es a saquear, para despojar los bienes de la vida en cada uno de los territorios aquí en Guatemala. Entonces les molesta que personas así como yo o como otros defensores, defensoras de derechos humanos, alcen la voz porque entonces o esta persona es asesinada, es encarcelada, o tiene que ir al exilio de tanta persecución que le desatan. No, de ninguna forma, al contrario. Porque si nos damos cuenta, lo que ha querido el gobierno, el sistema que impera aquí en Guatemala, es silenciar la voz de quienes defienden derechos humanos o derechos colectivos. Entonces, desde luego, eso no lo van a lograr, o no lo han logrado, ni lo lograrán, por ejemplo, silenciarme. Por eso es de que va uno a la prisión. Entonces, en respuesta a ellos, de que hay que seguir luchando, pronunciándose, hay que seguir denunciando la forma corrupta en que actúan en las estructuras del Estado, como decía, y de la forma en que también secuestran los ríos aquí para volverlo mercancía. Pues que no todo está perdido, que podemos construir un mundo donde todos tengamos igualdad de derechos, donde tengamos libertad, donde haya la verdadera paz que el mundo siempre ha deseado. Entonces, esto me indica que también habemos muchas personas con muy buena voluntad, con buenos sentimientos y con muy buenos criterios de que tengamos este mundo donde todos quepamos, donde se respeten los derechos colectivos. Porque si no existieran estas personas que escriben cartas, que apoyan, que están pendientes, que se pronuncian, entonces diríamos, ya todo está perdido. Pero no todo está perdido. Aún podemos construir un futuro mejor para la humanidad. Ahorita pues que ya estoy en libertad, desde luego de sufrir esa tortura carcelaria, también envío mis agradecimientos a todas las personas en todo el mundo que se expresaron. Y gracias a ustedes también que se conoció la lucha en la defensa del río Caabón. Bueno, pues eso fue lo que animó bastante dentro de la prisión para no sentir todo el peso de la tortura carcelaria. Había una esperanza, había una luz. Pues gracias a quienes, en todo el mundo quienes se expresaron, aquí estoy, y seguimos reivindicando la lucha de los pueblos, los derechos de los pueblos indígenas, en todo el mundo, desde abajo de este árbol les mando fuertes abrazos para cada uno y para cada una.